...ahora de los Juegos Panamericanos porque Gustavo Alarcón en esgrima y la selección de Humboldt le dieron también medallas nuevas al Team Chile. Ha sido una jornada muy interesante, nuevas cosechas para esta delegación nacional que ya suma 5 de oro y 22 medallas en total. Y lo chiquido es de Perú. Tras hacer historia ante Brasil, el equipo chileno de balonmanos enfrentaba a su partido más importante. El ambiente era de clásico. El ex atleta Sebastián Keitel en el público sufría con cada acción. La Roja peleó por ese oro inédito, pero la experiencia argentina pesó. Sí, estuvimos ahí cerquita, casi tocándola. Muy poca gente nos veía dentro de esta final, muy poca gente o casi nadie confiaba en que le podíamos ganar a Brasil en semifinales. 31-27 que le quitó a los chilenos el sueño de clasificar a los Juegos Olímpicos de Tokio, pero que les dejó una medalla de plata histórica para un país que solo consiguió dos preseas de este tipo en deportes colectivos, la última en el fútbol en 1987. Yo creo que para Chile, por supuesto, que es un avance. Esta medalla de plata es mucho esfuerzo detrás. Inserto en uno de los barrios más marginales de Lima, el complejo de Villa María del Triunfo es un escenario de alto nivel marcado por el contraste con su entorno. Ahí las jornitas del hockey enfrentaban su partido más duro. Argentina, una potencia en este deporte que tuvo que esforzarse para ganar 3 a 1 a las chilenas. Frustración ocurre solamente cuando no pudimos ser quien queríamos. Y este equipo fue siempre quien quería ser. Aceptaba la actuación de las Diablas en unos Juegos Panamericanos que recibieron a un invitado estelar. Ganador de 10 medallas olímpicas, 9 de ellas doradas, el legendario Carl Lewis es un invitado de honor en Lima 2019, uno que comenzó su leyenda en una cita como esta. Mi primera competencia internacional fue los Panamericanos del 79 en Puerto Rico, tenía 17 años y mi entrenador dijo, anda. El hijo del viento tiene revolucionado a los Panamericanos, incluso se dio el gusto de decir que su presidente Donald Trump es un misógino y racista, pero bueno, eso ya se harina de otro costal. Con una leyenda como Carl Lewis se engrandecen los Juegos Panamericanos y Chile quiere estar a la altura. Hoy consiguió una plata y un bronce y seguirá luchando por más preseas. Para Meganoticias, el informe de Camilo Soto e Irochiquido.